Un bombillito ¿Quién no ha pasado nunca por la calle en la amargura? ¿Quién no ha dicho más, déjale a caminar? ¿Quién de ustedes no va al rete en la jata? ¿A qué mujer no le gusta bailar? Para mi gente que baila el sweet Para mi gente que baila Para mi gente que baila el sweet Para mi gente que baila Romería Virgen de Los Ángeles Ocho mogo a trole, ocho mogo a pie ¿Cómo hacer para que algunos nos roben? Yaya, jama y chante a fin de mes Para mi gente que baila el sweet Para mi gente que baila Para mi gente que baila el sweet Para mi gente que baila Mar a un lado y mar al otro Indio negro y hasta alemán Mar a un lado y mar al otro Indio negro y hasta alemán Para mi gente que baila el sweet Para mi gente que baila Para mi gente que baila el sweet Para mi gente que baila Para mi gente que baila el sweet Para mi gente que baila Para mi gente que baila, sí, para mi gente que baila Estas calles están hechas una pinocha Eso mismo Chori, soy chuncheo gubernamental Estas calles están hechas una pinocha Chori, soy chuncheo gubernamental Con mi chichi Ya son las cinco y por dicha ¿Qué voy a hacer? El baile del chuchito con mi col voy a gozar Para mi gente que baila el suite Para mi gente que baila Para mi gente que baila el suite Para mi gente que baila Somos dos torres Tome chichi Tome chichi A bailar la copia A bailar la llave A bailar la copia Tome chichi ¡Gracias!